Oculto en el portal Fumando una colilla de ayer El tiempo en el bolsillo Y el frío dibujado en la piel Se acercan como siempre Y el entre las rendidas les ve Amarse cada día Mirándose y riendo a la vez A punto de gritar Esconde el llanto con la pared Después desaparecen Y vuelve a repetir ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Si siempre fuiste mía No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? Si mis besos y caricias Solo me hablan de ti ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué A punto de gritar Esconde el llanto con la pared Después desaparecen Y vuelve a repetir ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Si siempre fuiste mía No sé por qué Y al cabo de los años Mis caricias y mis besos Solo me hablan de ti ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quemándome la vida No sé por qué Llenándome tristeza y soledad Cada momento que no estás aquí ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quemándome la vida No sé por qué Llenándome tristeza y soledad Cada momento que no estás aquí ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quemándome la vida No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quemándome la vida No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quemándome la vida No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quemándome la vida No sé por qué